Buenas tardes a todos, gracias por venir a esta segunda charla del Ciclo 2022 del Seminario de Estadística. Hoy nos acompaña Nora Gesto, nos va a presentar el trabajo Efecto de la asistencia CAIF en la promoción escolar, así que los dejamos con ella y después de la presentación abriremos un espacio para preguntas. Gracias. Bueno, primero que nada, contarles que este trabajo no lo hice sola, lo hice con Andrea Lado y Evelyn Lazarga, dos compañeras mías de trabajo en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que actualmente ya están en otros trabajos, pero en ese momento lo hicieron conmigo, lo hicimos el año pasado. Y bueno, no están acá, pero lo hicimos juntos. Ahí está. Bueno, la idea de la presentación, primero voy a hacer una pequeña introducción y explicar un poquito de lo que es la intervención, el diseño de evaluación que hicimos y elegimos emparejamiento y hablar un poquito de por qué elegimos el diseño de emparejamiento que elegimos, después un poquito de los resultados, y más que nada, después traigo más dudas e incertidumbres para plantearles yo a ustedes, que probablemente las que me planteé en un sesgo. Que es uno de los motivos por los cuales, cuando Alejandra me dijo para venir a presentar, así que muy encantada. Bueno, los objetivos de la evaluación. El marco en el que surgió hacer esta evaluación fue el año pasado, en el marco de las discusiones de presupuesto que había para la rendición de cuentas, en las cuales se estaba discutiendo a ver los temas de primera infancia y las asignaciones presupuestales, entonces querían tener alguna medida de resultados de programas educativos en primera infancia, entonces surgió algo muy rápido y vertiginoso que querían un resultado, nosotros hicimos lo que pudimos con lo que teníamos y no tuvimos oportunidad de hacer un peer review, y recién ahora vamos a hacerlo. El cuadro que desató esa necesidad de tener ese resultado es este, que capaz que no se ve muy bien, acá no lo puedo agrandar, pero bueno, es un cuadro que muestra cómo es la asistencia a los distintos niveles, en cero año, un año, dos años y tres años, y lo que se ve es que en tres años, diferenciado por quintil de ingreso, y en tres años, en los primeros quintiles de ingreso, la no asistencia es bastante alta, y entre público, que sería ANEP y TAIF, es bastante parejo. Después, en los quintiles más altos de ingreso, casi todos asisten, y los que no asisten, en general, eligen hacerlo, no con un problema de que no tienen acceso. Entonces, bueno, en el marco de estos datos, fue que querían tener algún indicador de resultados en esas categorías. En ese marco fue que surgió hacer la evaluación, y los objetivos de la evaluación, que era tener algún indicador de resultados en esas asistencias de esos niños. El objetivo de la presentación acá en el seminario, es, bueno, en base a los resultados que tuvimos, y las dudas metodológicas de lo que hicimos, es tener una devolución de ustedes, con algunas oportunidades de mejora que nos puedan ofrecer, y críticas constructivas. Cuando digo constructivas, es que nos ayuden a mejorarlo, ¿no? Acompáñennos con algunas sugerencias, para poder hacer alguna modificación de lo que entendemos que tal vez no quedó bien logrado en lo que hicimos. Bueno, a lo que es el plan CAIF, para los que no lo conocen, son los centros de atención a la primera infancia, que van desde nivel cero a nivel tres. Se le da atención a los niños, tienen distintos tipos de atención a los niños, nosotros nos focalizamos solamente en lo que podía llegar a ser de alguna forma comparable con ANEP, que es el nivel tres, porque es en el nivel que empieza la atención ANEP, a partir de los tres años, entonces la evaluación la enfocamos solamente nivel tres de CAIF, con nivel tres de ANEP. Si bien, bueno, el plan CAIF está funcionando desde hace muchos años, desde el año 1988, abarca a todos los niveles, solamente hicimos el foco en eso. Y por más de que haya una atención en cuanto a lo pedagógico y a la atención muy parecida, hay un factor bien diferente, que es el fortalecer las capacidades parentales. Si bien en ANEP, capaz que a distintos niveles, con distintos impulsos individuales de algunas escuelas, también intentan fortalecer capacidades parentales, no forma parte del objetivo específico de la política de ANEP, y sí de la política específica del CAIF. Entonces, ese es un diferencial de la política de CAIF versus ANEP, que es fortalecer las capacidades parentales. No solamente la de las capacidades pedagógicas, o del aprendizaje de determinadas capacidades parentales. Bueno, lo que es el diseño de la evaluación cuantitativa, nosotros, la variable de resultados que nos planteamos, era tener un efecto del desempeño diferencial que podían tener estos niños, y en base a la información que íbamos a utilizar, la variable que se nos ocurrió, era el efecto en el desempeño escolar. Entonces, lo que planteamos fue fijarnos los niños que transitaron nivel 3, en determinado año, y ver cómo les fue en el primer año de primaria, hacer un seguimiento panel de esos mismos niños. Por eso fue que usamos la encuesta ENDIZ, que permite hacer un seguimiento de panel de los niños, entonces, primero los ubicamos en una ola, nos fijamos todos los niños que pasaron por CAIF en ese año, los que pasaron por ANEP, los que no asistieron, o sea, hicimos el seguimiento, reconstruimos la corte de niños en cada una de las distintas asistencias que tuvieron, y fuimos a buscarlos a la siguiente ola, y nos fijamos a ver cómo había sido el desempeño escolar, cómo había sido, o sea, habían tenido promoción en primer año de primaria, si habían tenido promoción o repetición. Bueno, simplemente haciendo eso y comparándolos así nomás, iba a haber cantidad de, potencialmente, íbamos a tener diferencias, sí, unos repiten más, otros repiten menos, pero diferencias entre los grupos asociadas a sesgos por variables observables e inobservables, unos iban a tener diferencias, obviamente, si por ejemplo comparamos los públicos con los privados, o los de CAIF contra los privados, tienen diferencias por sus niveles socioeconómicos, por sus acompañamientos parentales, o sea, no son directamente comparables. No, nosotros usamos la segunda ola como año base, porque justamente la Endis, por la forma en cómo se fue recogiendo, nosotros para poder tener, los que pasaron el primer año de primaria, y tener la información de que pasaron por nivel 3, no llegábamos a tenerlos en el resultado de primero, en la segunda ola, entonces tuvimos que usar la de 2015, o sea, segunda ola y tercera ola. Bueno, entonces, para poder tener esos resultados comparables, necesitábamos de alguna forma, aislar esos sesgos, de variables observables e inobservables. Por eso la propuesta era usar alguna metodología de emparejamiento, ya que obviamente estamos en un intento de diseño. Nosotros en un momento dijimos que estábamos haciendo una evaluación de impacto, porque obviamente esto no es una evaluación de impacto, ni podría, ni pretendería hacerlo, porque hay muchos sesgos que no se pueden aislar, ni siquiera con el mejor emparejamiento posible se podrían aislar, pero lo que sí pretendíamos era tratar de aislarlos lo mejor que pudiéramos, y entonces las técnicas de emparejamiento que están clasificadas de alguna forma dentro de las bases experimentales, porque eso tampoco tiene una aleatorización mediante, ¿Por qué entendemos que nos serviría aplicar una técnica de emparejamiento? Porque bueno, estamos planteando que tenemos un tratamiento binario, en el sentido de que vamos a querer comparar a los que fueron a NEP, a los que fueron a CAIF, aunque si bien después, ya que estábamos, también comparamos con los que no asistieron, aunque los que no asistieron en realidad tampoco son comparables, porque tienen un sesgo de auto, no hay forma de limpiar el sesgo de autoselección, pero lo comparamos simplemente por saber la diferencia, más por una cuestión de recomendación de política, que porque pudieran ser comparables, pero eso es otro tema. Después, para hacer un preprocesamiento de los datos, nos permite hacer un preprocesamiento para asegurar que medianamente, por lo menos entre las variables que nosotros entendemos que las diferencias entre los grupos pueden generar sesgos, nos aseguraría que entre esas variables están balanceados, y de esa forma reduciría un poco la dependencia en el modelo, que igual nosotros después agregamos otras variables de control, pero le quitaría un poco de dependencia del modelo en esas variables que pusimos. Bueno, en técnicas de emparejamiento hay muchas técnicas, si uno se pone a buscar, hay muchísimas técnicas que se han ido surgiendo a lo largo de estos años, que una de las más conocidas y las más aplicadas es la de Pro-Persenters for Matching, también está la de Genetic Matching, la del Coercenex-Exact Matching, la del Entropy Balance, que es la que nosotros elegimos, y entonces yo ahora lo que voy a argumentar es cada una tiene su particularidad, cada autor hizo sus argumentos de por qué su técnica es la mejor, y por qué eligen, y por qué es mejor frente a las otras, yo lo que voy a explicar ahora es por qué nosotros elegimos el Entropy Balance respecto al Pro-Persenters for Matching. Bueno, para eso voy a explicar un poquito lo del Pro-Persenters for Matching, aunque capaz que la mayoría no lo conocen, pero no. Bueno, en el Pro-Persenters for Matching, lo que hace, bueno, que Rosenbaum y Rubin son uno de los primeros que implementaron esta parte de la metodología, aduciendo que para hacer este emparejamiento lo podían hacer a través de un score, o sea, viendo cómo es la propensión a participar en el programa, calculándolo con una probabilidad de de participar en el programa, calculan ese P-score, y condicionando en ese score, pueden hacer el emparejamiento. Y a partir de eso, de ese condicionamiento, es que después calculan el efecto promedio del tratamiento. Porque básicamente, el tema del emparejamiento sería, yo tengo los datos de los datos de la variable de resultados que haya, que quiera comparar del grupo de los tratados, tengo la variable de resultado del grupo de los controles, y voy a grabar la diferencia entre ambas variables. Si tengo sesgos entre esos grupos, esa diferencia no me va a dar el efecto, o sea, va a ser un efecto sesgado. Entonces, yo quiero limpiar de ese efecto el sesgo que me viene dado por las diferencias que hay entre los grupos. Entonces, lo que me dice Rosenbaum-Rubin, es que yo puedo, condicionando con los propensity, condicionando las diferencias que hay entre los grupos, puedo limpiar ese sesgo. La diferencia, en esta ecuación, es lo que dice Rosenbaum-Rubin, estoy señalando con el dedo y nadie ve lo que yo señalo con el dedo, perdón. En la ecuación esa, condiciona con el PDX, que es el mejor. Pero en esta otra ecuación, simplemente lo que muestra es la diferencia de medias entre lo que sería el Y1, sería la esperanza en el outcome, en la variable de resultado de los tratados, dado que hubo tratamiento, menos la esperanza o la media de los controles, dado que hubo tratamiento. Eso sería lo que sería mi estimador del impacto o del efecto. Lo que pasa es que la segunda parte, la segunda esperanza, sería la estimación del contrafactual. Entonces, ahí lo que yo tengo es que ese contrafactual yo no lo veo, es inobservable, yo no puedo saber qué le pasó a los controles habiendo tratamiento, porque no, o sea, es la parte que no veo de lo que les pasó a ellos, y lo que necesito es estimarlo. Si hubiese habido una asignación aleatoria en un diseño experimental, lo que nos dice el diseño, los supuestos del diseño experimental, es que como que esos resultados son independientes de las asignaciones al tratamiento. Entonces, yo ese contrafactual lo puedo estimar con los resultados de los no tratados. Pero como acá no estoy en un diseño experimental, lo que dice Rosenbaum y Rubin es que lo necesita estimar de alguna forma con, o ellos proponen estimarlo con este emparejamiento que hacen con el condicionamiento inobservables. Y lo hacen con esos dos supuestos que ellos imponen, que es la independencia condicional y el soporte común. En lo cual ellos aseguran o demuestran en realidad que al hacer ese condicionamiento limpiarían ese sejo. Y bueno, todo eso es la demostración que hicieron para Rosenbaum Rubin y por lo cual demuestran que el Propensity for Matching es una buena metodología para estimar con el emparejamiento y eso hay muchas personas que no comparten que sea la mejor técnica. El tema es que la metodología del Propensity for Matching uno uno de los supuestos más importantes para que todo funcione bien es que esté correctamente especificado el modelo con el cual yo hago las estimaciones de mi Space Core. O sea, yo tengo que realmente incluir dentro de ese Logit o ese Probit que voy a estimar todas las variables que determinan mi probabilidad de participar en el programa o de recibir el tratamiento. Si yo no especifico bien ese modelo no voy a no voy a tener no voy a resolver bien mi problema y ahí está. O sea, si el modelo está bien especificado voy a tener un buen balance asintóticamente y resolver bien el sello. Pero si no realmente no me lo aseguro. Otro de los problemas que tiene el PCM y los emparejamientos con distancia de Marjalanobis es que tienen buenas propiedades si las covariables tienen distribuciones elipsoidales o sea que tengan distribución normal o T y que cumplan la propiedad lo voy a leer porque no me lo acuerdo de memoria igual percent bias reduction cosa que uno habitualmente no anda chequeando cuando aplica la metodología a veces aplica y no chequea esas cosas entonces cuando no se cumplen esas propiedades el método de emparejamiento a veces en vez de reducir los sesgos puede llegar aumentados en las funciones lineales entonces todo esto lo demostraron ellos justamente cuando especificaron el método pero los investigadores a veces van y aplican las metodologías sin chequear los métodos sin chequear los supuestos la totalidad de los supuestos antes de aplicar los métodos entonces nosotras lo que decidimos fue probar otra metodología que no es dependiente otro enfoque en realidad que no es dependiente de la estimación de una propensión a participar porque bueno además de que también todas estas metodologías el énfasis más grande de que muchas veces lo que falla es que no se llega a un buen balance entre los grupos y eso es lo que termina determinando de que no los efectos la diferencia entre los efectos no sean bien captados entonces elegimos una metodología en la cual no haya que calcular una propensión a participar de un programa sino que el poco lo hace en primero que nada en el balance de los grupos el entropy balance no calcula ninguna propensión a participar de nada simplemente balancear los los dos grupos que tengan buen balance balance las variables en las X también podría tener la misma crítica que tiene propensity que si yo especifico más las variables seleccionadas en las cuales considero que tiene diferencias la misma crítica pero bueno nosotras en realidad acá lo que hicimos fue seleccionar las variables en las cuales nosotros según lo que consideramos lo que sería la teoría y a partir de las estadísticas descriptivas de lo que observamos que son variables que consideramos importantes que estuvieran balanceadas para que los grupos fueran comparables en cuanto a variables económicas variables familiares variables de contexto de las que encontramos en la encuesta de la ENDIS que podían llegar a ser la diferencia que un niño tuviera diferencias en sus aprendizajes por ejemplo la educación de la madre bueno obviamente pero todas esas variables que nosotros analizamos y dijimos bueno en todas estas variables nosotros consideramos que los grupos tienen que estar balanceados si los grupos tienen que estar balanceados porque tengo una sola X vos buscas el porcelador que haga que los dos grupos tengan el mismo promedio en X esta metodología esta metodología lo que te permite es que a diferencia de las otras que solamente es en media esta metodología te permite que pueda ser en distintos momentos de la distribución puede ser en la media la varianza y si le pedís serían las distribuciones eso viene a vos si es buscar el peso ahí está lo que hace es una técnica de recalibrado de los pesos a diferencia también de otras metodologías que a veces lo que hace es sacar observaciones o que en pareja hay observaciones que las saca o bueno también hay otras metodologías que también lo que hace es buscar diferentes pesos mismo el PCM dentro de de las distintas variedades de PCM que hay muchas veces también es ponderar por el inverso del del score entonces también lo que hace es una asignación de pesos pero en esta lo que hace es un recalibrado de los pesos o de los ponderadores que propiamente pueda tener los datos que uno ya tiene hasta lograr que justamente que esos dos grupos estén balanceados en los distintos momentos de la distribución que uno elige bueno y es eso el el método en realidad lo que está es apoyado en metodologías de mostreo en el recalibrado de ponderaciones esto lo deben conocer ustedes más que yo de usando fuentes auxiliares de información de este señor de Sandra que lo que le hace es les da fuentes auxiliares de información de los totales y eso y recalibra los ponderados nunca lo que hace es no saca no saca individuos de la muerte si igual hacen una recomendación que siempre hay que después mirar cómo quedan las ponderaciones al final porque si hay un individuo que queda exageradamente con una ponderación exageradamente alta o sea se te lleva toda la ponderación o sea porque no encuentran no encuentran parecidos o se lleva todas las ponderaciones muy altas habría que rever bueno en el paper hace varias recomendaciones respecto a la aplicación de la metodología distintos casos en los cuales no es recomendable aplicar la metodología o sea si vos pones una covariable en el emparejamiento en el cual tenés en los tratados un 1% de hombres y en los controles es un 99% de hombres no pretendas que te empareje bien no o sea hay cuestiones que a veces también son de lógica que no te las va a poder pero bueno y bueno y esto de lo de la dependencia del modelo ya lo había mencionado que que a veces bueno porque hay distintas escuelas o a veces de hay personas que dicen que es lo mismo hacer un emparejamiento que es una regresión con controles y hay otras personas que prefieren primero hacer los emparejamientos y después hacer un modelo más puro sin tantas variables de control que dicen que tiene menos modelo de Tennis resultados ¿cómo voy de tiempo? ¿cuánto tiempo tengo? son dos y medio y ya están diez ¿eh? ¿eh? ya para que me agarré bueno ay no se ve nada estas eran las salidas de de los emparejamientos bueno pero se las puedo leer yo un poquito de cómo nos nos daba en el tema de los tratados los controles antes del emparejamiento y después del emparejamiento por ejemplo de los CAIF antes del emparejamiento los CAIF son no cambian ¿no? pero teníamos un 24% en el Quintil 1 y en ANEP teníamos un 13,9 un 14% en el Quintil 1 y después del emparejamiento queda exactamente igual que el otro entonces pusimos la edad en meses el Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 y Quintil 4 para que realmente empareje bien el tema de de ingresos si el padre convive en el hogar si la madre trabaja si el nivel educativo el nivel educativo de la madre también lo teníamos separado en cuatro categorías pusimos las primeras dos y para el emparejamiento usamos esas y después lo que hicimos las otras variables las pusimos como control en las regresiones porque lo que quisimos era poder mantener el mismo set de variables en todos los grupos que hiciéramos el emparejamiento usamos el mismo conjunto de variables para hicimos país versus ANEP hicimos por probar solamente porque en realidad nos pidieron que lo querían ver el resultado versus privado aunque no tenía mucho sentido y versus los que no así entonces entonces se quedaron solo con los niños que iban a público digamos y acá en el emparejamiento hicieron hicimos tres cosas por su parado nosotros hicimos CAIF versus ANEP después hicimos otro que era CAIF versus privado pero era porque hicieron ver el resultado versus privado y después hicimos CAIF versus masista lo tengo en está en el informe tenemos bueno es uno de los de las preguntas que tengo en los tamaños de muestra bueno en cuanto a los resultados lo que nos dio en en el CAIF versus ANEP es que nosotros en realidad en los resultados eh eh esto era para una discusión presupuestal lo que nosotros dijimos es acá la diferencia importante no es que nos dio eh CAIF tiene 1.6 puntos porcentuales menos de repetición y con todos los problemas de potenciales sesgos o muestrales que encontramos o sea no es la diferencia por más que nos da significativo no es la diferencia después eh lo que sí nos parece relevante es con los que no asisten que por más que tienen mucho sesgo de autoselección porque ese sesgo no lo vamos a poder captar con los datos que tenemos nos daba una diferencia de 11.9 creo que era puntos porcentuales eh y en realidad el problema que tenemos como sociedad o como sea es ese o sea por algún motivo estás teniendo un porcentaje importante de niños que no están asistiendo ya sea porque no los están mandando por algún motivo si es porque no quieren o es porque no están teniendo lugar para asistir y en esos niños realmente están teniendo un diferencial o sea tenés un sesgo de autoselección en el sentido no están asistiendo el por qué no están asistiendo no lo estamos pudiendo medir es un inobservable que no podemos medir no podemos saber si es porque no quieren aunque tenemos unas encuestas de CAIF en el cual tenemos unos datos que sabemos porque teníamos como un 38% que era porque no conseguían lugar y un 30 y pico más por ciento que era porque decidían que no querían porque preferían que se quedara con la abuela cuidando y después tenés otro tanto que son de los que tienen más niveles de ingreso que es porque decían no llevarlo el hecho es que igual de los que no asisten y de bajos ingresos un porcentaje alto repiten mucho más y entonces ahí nosotros era bueno la discusión presupuestal no es entre ANEP y CAIF es entre los que están quedando afuera capaz que los recursos tendrían que ir para ahí pero bueno ese es el tema en este específico de los resultados que en realidad estos resultados yo espero que a partir de lo que voy a pasar ahora a mis consultas también por eso no sé si es tan relevante si da un puntito menos un puntito más las diferencias este es el CAIF versus no asisten que nos dio 11,9 puntos porcentuales de diferencia versus los que no asisten en la regresión es el planteo de las dudas metodológicas los sesgos de selección y las diferencias en la observación bueno el tema de sesgo de selección existe sesgo de autoselección en todo lo que estamos manejando existe un sesgo de autoselección un sesgo de autoselección entre los que van a CAIF los que van a NET y los que no asisten hay sesgo de autoselección en todos porque el hecho de que el que elige ir a CAIF y el que elige ir a NET también tiene sesgo de autoselección que es lo que hace que uno vaya a uno y no vaya al otro también tiene un sesgo de autoselección también tenemos inobservables y no los podemos gastar no sé cuánto eso puede estar afectando el resultado o sea la autoselección que hay entre ir a CAIF y ir a NET puede tener una influencia en el resultado de la de la aprobación de los estudiantes de acá en adelante lo mío son todo preguntas o sea son todas las dudas que a nosotros nos quedaban pendientes que necesitábamos un peer review con alguien y no entonces bueno nosotros somos conscientes de que hay sesgo de autoselección en ese sentido nuestro supuesto igual nosotros hicimos un supuesto de base que fue entre ANEP y CAIF si hacemos un supuesto muy grueso de que tenemos interés motivación y proactividad equivalente mínimo de mandarlos a un centro de estudio versus los que no lo tienen entonces dijimos bueno está o sea por lo menos están los que los mandan y los que no los mandan ahí hicimos un par de aguas ¿no? por lo menos unos los mandan y otros no los mandan entre los que los mandan igual tenemos también un sesgo porque por algo unos los mandan a ANEP y otros los mandan a CAIF bueno ahí tenemos inobservables que nosotros no sé si a ustedes se les ocurre si de alguna forma podríamos mejorar la forma de captura dentro de los que no asisten no hay forma de captura esa ni se las pregunto porque no creo que tengan después en cuanto al atrillo o lo que nosotros vimos en lo que es el desgaste del panel o la no respuesta entre una ola y la otra nosotros otra cosa otro de los problemas que vimos es la pérdida de casos que que vimos entre una ola y la otra por algunas pruebas que hicimos es que esa pérdida no fue aleatoria por ejemplo teníamos más ejemplos yo acá puse dos de los más gruesos por decir así entre la ola dos y la tres se perdieron casos del primer quintil de ingresos tanto en CAIF como en ANEP bueno ahí por lo menos se perdieron dos en el mismo sentido siendo que los que permanecieron en el panel eran de mejor situación económica sin embargo en la parte de educación de la madre en ANEP se pierden los casos de menor nivel educativo y en CAIF los de mayor nivel educativo entonces eso probablemente me genera sesgos porque voy a estar teniendo si yo nosotros teníamos la convicción de que el rol de la madre es fundamental en el tema de cómo estimula al niño en el desarrollo de las tareas y cuestiones del aprendizaje y entonces puede tener un rol fundamental entonces y en los resultados de la regresión hicimos esas pruebas de poner y sacar la variable de educación de la madre y nos cambiaba la significación de los parámetros y entonces si en uno de los grupos perdemos a las madres más educadas y en el otro perdemos a las menos educadas nuestra intuición es de que sí obviamente nos puede estar afectando y sesgando los resultados en forma diferencial entre los grupos entonces acá voy nuevamente con preguntas si sería recomendable sé que existen técnicas para modelizar el atrillo entonces la pregunta a ustedes es si sería recomendable hacer eso si conocen alguna metodología porque yo encontré un par pero como nunca lo vi o sea lo hice una vez con una hace mucho tiempo pero sé que hay más nuevas y si eso se compatibiliza o no con el emparejamiento porque claro yo lo que veo es bueno yo pierdo casos después en realidad yo analizo solo y hago el emparejamiento solo con los que tengo entonces bueno yo las inferencias que saco es de los que tengo obviamente las conclusiones no son ni a nivel poblacional ni a nivel de programa son solo de los que tengo no puedo sacar conclusión pero son válidas de los que tengo no puedo extrapolarlas para nadie solamente de los que cumplen con la media de lo que estoy diciendo si yo quisiera quisiera sacar conclusiones a nivel de de programa o de población necesitaría tener la corte completa y la perdí entonces esa era una duda igual sigo teniendo un problema por más que tuviera porque lo otro que detectamos es que no tengo la corte completa porque por más que no hubiese tenido atrillón o bueno capaz que es culpa de la atrillón que nos queda subrepresentada la tasa de repetición lo que vemos es que tenemos como una subcaptación del fenómeno de la repetición porque lo que nos dice el monitor de ANEP es nosotros reconstruimos toda la corte o sea por eso es que nosotros igual teníamos todos teníamos a los privados a todos y a los que no asistieron también hicimos igual ver a todos cómo estaban para reconstruir a toda la corte de edad de primaria de primer año en determinado año y fijarnos cómo era la estadística de edad en ese año y y el monitor de primaria dice que repitieron un 10% que a nosotros la encuesta nos dio que repitió un 5% entonces ya partimos de un punto normal entonces bueno ahí encontramos otro problema no sé si es por la pérdida de datos en el panel o si se les ocurre cuál puede ser el problema también encontramos ah bueno y también encontramos ese problema con la captación de las TUS que que da un porcentaje creo que da 9% cuando la SH da que son 24,9 10% con TUS sí pero sí es una encuesta representativa sí es bueno pero sí es representativa claro pero cuando empezás a achicar en determinadas variables no tiene que ser representativa en todo lo que releva sí para la pregunta Alejandra perdón de los temas de la muestra estaban en el entorno de espera porque acá tengo caíf perdidos y los no perdidos pero lo tengo en algún cuadrito acá en caíf en la muestra en el total de toda la corte eran 530 que expandía a una corte de 29.600 niños o sea es la corte de niños que más o menos de los cuales caíf era en la muestra 129 que expandido quedaban 6.984 de ANEP 150 que expandido quedaba 7.500 de los privados 146 que expandido quedaban 9.277 y los de no asiste 105 que expandidos quedaban en 5.880 muy chica la entonces bueno por eso arranqué diciendo que venía a plantear más incertidumbres qué certeza así que todas las recomendaciones que puedan hacer son bienvenidas parece que tenemos rastos para preguntar así que abrimos un espacio para preguntas o para un espacio para respuestas más que nada en este caso recomendaciones aportes lo que quieran yo ya tengo una hojita para apuntar todo lo que me preguntas respuestas la gente de Zoom también puede ser no yo pregunto como respuesta la muestra inicial la inicial la inicial ¿cuándo se hizo? ¿cuántos espacios tiene? la ola 1 eso era muy wow porque y las tasas de no respuesta todo el tema de la ritmo ahí en las siguientes horas a mí me parece la ola 1 debería reproducir ese 10% de producción porque no puede ser el mismo año que la ola 1 no lo que pasa es que la ola 1 recoge a niños de 0 a 3 años en la ola 2 voy a ver a niños de otra edad voy a ver a esos niños a esos mismos claro yo voy viendo a los niños en la primera ola me los recoge bien bebitos y a lo largo del tiempo esos niños van creciendo y los voy siguiendo igual van perdiendo esos niños y van juntando a otros niños porque van van sustituyendo como van perdiendo van sustituyendo porque además ellos mismos hacen un análisis de que a los que van perdiendo son del primer quintil entonces van sustituyendo en el primer quintil y algún tipo de análisis de la primera corte cuando es un tema económico esto y etc bueno algo así a mí me parece desconocerlo totalmente la encuesta y que es un tema de la vida eso que queda subrepresentado el que no sé no sé si se podría llenar de hacer un tipo de calibración o lo más es de aneo es decir le pincho un poquito el peso para arriba a ese cinco ahí están fijando el tiempo pero no sé había que haber justo que me esté metida a esa variable que se invitó a explicar el estudiante pero capaz un primer análisis es así medio de osteoconomio demográfico de esta vista que compare la Ola 1 con los que se mantienen la Ola 2 sacar ¿hay forma de ver quién es un sustituto? eso es una buena pregunta ah no sé el dinero ha cambiado mucho pero hubo una época que era difícil preguntar si temas o sea no es un tema de programa o observar el número de adivina titular aunque si tienes una forma de identificar quiénes son los los suplentes o poder llegar en el análisis o para confirmar es un tema de la piso a mí me parece que tiene la cuenta que la serine que tiene cierta no debería o sea el motivo es de por qué de las 5 no debería ser un problema de la piso es un tema que no se está ponderando correctamente el tema de la piso se puede considerar esta variada de la combinación pero trataría de buscar que de solo sustitutos en todas las olas ahí viendo si realmente es bueno porque nosotros lo que hicimos es al que no lo encontrábamos en la ola 3 no lo tomábamos por eso era así si había que modelizar el atrillo ni quedarnos con todos los de la ola 1 y modelizar de alguna forma el dato para la otra por eso era la pregunta pero además que ahí tienen que hacer como un range a la ola 1 ¿me entico? como para decir bueno trato de reproducir las características de esto a pesar de que hubo gente que no me respondió a la pude contestar etc capaz que por ahí pero no sé tendría que ser bien gracias hola hola bueno voy a comentar algo que capaz que tiene que ver con el tema me da la sensación de que esto del endis de la primera ola que decía Mero Peña aunque parezca mentira yo tengo ideas de haber trabajado y digamos en la parte de mostreo de algo que terminó desarrollando el y yo entonces yo el recuerdo que tengo es de que ya de por sí la confección de lo que fue llamémosle muestra uno una cosa extremadamente complicada había muchas cosas relativas al tema de la de la los cuidados que uno quiere este preservar en la aleatoriedad ese tipo de cosas porque eran impracticables entonces de vuelta tómelo con pinza si estamos hablando de la misma muestra original de hace 2012 creo que es no recuerdo bien debería acordarme perdón este donde ahí cuando se construyó estaba el tema del un interés que había del binomio madre-hijo y fue muy complicado estaba la hora y la reunión con la gente del yepón con Cecilia Toledo que participaba todo eso y realmente era complicado por lo cual inclusive si vuelta si vuelta la nueva muestra hay un documento y le pongo que está al final un anexo donde yo de hecho puse todos los que hice siguiendo la escuela de los muestristas ¿no? y el pregame donde hubo que hacer también una especie de calibración ¿sí? este y entonces yo también me parece que hay que empezar por tener certeza de eso que después eso claramente si no es una muestra donde uno puede controlar una cantidad de cosas desde el diseño de pronto se arrastra en la siguiente la escuela ¿no? y después una cosa que se me ocurría es y que creo que coincido con lo que dice Eugenia en tratar de reproducir y de pronto yo viste que vi que hicieron un ejercicio de compararse con la SH y ahí pregunto tengo una idea pero pregunto que probablemente de los eventuales segundos que parece haber que ustedes tienen como mucha sensación de que existen y que tienen que tener un acuerdo al tema de distribución espacial a lo que voy es yo no sé si de algún modo la distribución espacial de los AI como oferta es la misma para el ANEP se entiende que es parte digamos de a dónde va el servicio de estudiar entonces no tengo idea capaz que hace el ejercicio y se llega que no hay una diferencia pero yo me imagino que yendo al interior la oferta de CAIF no debería ser la misma y esto lo comento porque justamente sobre el fin del año pasado el instituto que estuvo de alguna manera asesorando un grupete de gente que está haciendo un trabajo que ahora veo que claramente con las dudas que ustedes ofrecen va a impactar el estudio que quieren hacer ellos y eso básicamente son psicomotricistas donde están pensando en cambiar un instrumento que se usa que es la pauta de crianza que se vamos a recontrair las tienen que cambiar justamente hablando con la psicomotricista que vino a hablar conmigo y me acuerdo que hablábamos de varias cosas y ella me decía básicamente ese asunto de que el CAIF no era por igual distribuido entonces en esa propensión probablemente haya temas de esas cosas y lo que tiene bueno de haber existido acá es que claramente me hace abrir los ojos de que cuando quieran validar un instrumento nuevo que se aplica en el CAIF claramente va a tener un problema que se hereda de de eso que decir vos y sobre todo que es una cosa que van a hacer en el futuro entonces cuando lo hagan que van a hacer trabajando sobre el CAIF van a estar trabajando casi con no una cuarta hora pero claramente distanciados en el tiempo y no fue la labor original lo que sí no comprometo es a mirar ese documento y si querés lo hablábamos capaz que no cambian nada pero lo que sí recuerdo era que cuando tuve que construir ese asunto raro de esa corte que querían seguir en el novio madre y niño y sus hermanitos fue bastante complicado y me parece bien lo que dijo Peña de tratar de compararse con la NET y no con la CH porque la CH claramente está pensada como para agarrar todo con las habilidades de digamos de no hacer un foco muy chiquito pero peina de alguna manera todo el Uruguay y tengo idea de que la accesibilidad a esos centros estudios no tiene la distribución que se quisiera y yo digamos como posible vos que estás diciendo me gustaría irme de acá con algunas recomendaciones después me quedo yo sí tengo una duda pero es yo también acá puede haber sí 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 por supuesto pero si entendí bien cuando hablabas de los ponderadores hablabas de los ponderadores producto de que estás trabajando con datos de una encuesta que ya rafla porque había los ponderadores o estás hablando de ponderar por la secha de razón de que es lograr el balance porque de alguna manera hay como dos sistemas de pesos por abajo claro o sea la encuesta tiene sus propios ponderadores y esto lo que hace es modifica esos ponderadores para lograr un balance modifica los ponderadores originales en el sistema donde no hubiese si fuera todo bajo el truco de lo simple que es todo autofonderado si son todos uno sí igual ese asunto le genera el sistema de pesos me imagino que cuando hablabas de entropi decir que la convergencia a esos pesos tiene que ver con entropi lo que hace es la reducción minimiza una función de pesos que la tengo acá si te la muestro sujeta a a unas restricciones de normalización de con las con las restricciones que le pones de esas restricciones que querés llegar de de la media a la varianza de los momentos de las districciones y esa función de peso son la ecuación ahí es un sistema es una optimización no me enlace de memoria si querés te lo paso más preguntas o respuestas no hay 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 la diferencia entre el sistema CAIF y el sistema ANEP que tiene con la cantidad de horas de clase eso lo pudieron considerar de alguna forma esa variable la pusimos en o sea porque no tiene sentido o no sé si tiene sentido pero no es lo mismo considerar un CAIF que puede llevar 7 horas que una escuela que lo puede llevar 4 no desde el punto de vista en realidad es al revés tenés escuelas con horario extendido y nosotros pusimos la cantidad de horas semanales como variable de control en los CAIF en general y en nivel 3 tenés solamente hasta 4 horas podés llegar a tener algunos con horario extendido lo menos muy pocos al nivel de 3 años en general es 4 horas lo más habitual podés tener si nosotros lo tenemos acá la cantidad de horas semanales la pusimos como variable de control capaz que es en la actualidad en el momento que está acá que nosotros vimos en la muestra no teníamos tan listo y una consultita lo que llamás autoselección o algo así de decir porque cada uno elige a donde poder ir claro eso tiene un componente o sea cuando uno dice autoselección lo que tenés son componentes inobservables intrínsecos de las personas de motivaciones personales que tienen otras cosas por detrás que terminan influyendo en confianza o terminan que pueden ser determinantes de otros tipos de accionarios ya sea de familiares o en la participación pueden influir y no lo podés captar en el modelo o en lo que vayas a hacer de que ese niño le vaya mejor o peor en la escuela o sea que un padre elija llevarlo a un lugar o a otro yo la duda que tengo es esos padres ven la diferencia entre una escuela y la diferencia entre una escuela y un caíf o sea o ver o sea o digite al arrancar o sea en el caíf apuntamos a lo parental y o sea supongo que algo en lo socioeconómico bajo es algo fundamental apuntar hacia ahí los padres que eligen saben a donde apuntan es por eso es que me llama no 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 claro nosotros nosotros lo que sabemos es que el componente de variables inobservables puede afectarte y quejarte los pescados el problema que tenemos es que al no poder cuantificarlo no sabemos cuánto lo que sí por ejemplo el hecho es el componente parental pero eso lo sabemos por otros estudios que hay hechos de caíf con encuestas en cuanto a eso es por qué caíf tiene un refuerzo de acompañamiento parental porque como es enfocado y focalizado en bajos recursos y en familias vulnerables en general están peor en muchas cosas de cuidados parentales de cuidados hacia los niños y por eso tiene un componente específico para reforzarlo de cómo acompañar a los niños en procesos de crianza cuando un padre los padres que eligen mandar a veces a los niños a caír no es pensando en eso es porque le queda cerca vivo en un barrio que claro es la escuela donde fueron los padres y los abuelos y los hermanitos pueden tener un caíf es porque le queda cerca o los que lo eligen por eso es desde que la política ya no es focalizada sino que es universal es porque son padres de altos ingresos y lo eligen porque por otros motivos pero los padres de bajos ingresos que lo eligen es porque le queda cerca y porque le dan de comer es por eso en mi barrio la escuela de tiempo completo es escuela y tal o sea quieren ir ahí porque tienen la motivación claro y en breve en un minuto o sea los resultados que ustedes sacaron son las conclusiones del trabajo o sea que fue lo que presentaron lo puedo leer o sea cuáles son las diferencias o cuáles son los principales resultados bueno no los resultados que nosotros sacamos es eso que en realidad no hay hoy yo dije la diferencia entre ANEP y CAIF era 1,6% puntos porcentuales repiten 1,6% 1,6 puntos porcentuales menos CAIF que ANEP da estadísticamente significativo lo que nosotros 1,6% repite menos CAIF menos que ANEP nosotros cuando hicimos y los que no asisten 11,9 puntos porcentuales menos que los que no asisten nosotros cuando hicimos las conclusiones del documento no quisimos hacer énfasis en ANEP que fue lo que dije hoy porque nos parecía que como decisión de política una decisión presupuestal es enfocarte en los que no asisten no en ANEP ellos están yendo mal o bien de alguna forma van a probar los que están en el horno somos otros el objetivo del trabajo es la S la primera la verdad diferencial entre Dios bueno Dios eso que en realidad igual lo que yo nosotros lo pusimos en el trabajo y por eso también quise hacer énfasis en la presentación es que estos resultados igual yo esto también ya lo hablé con ANEP y ANEP con sus registros administrativos está llegando un resultado muy parecido pero nosotros teníamos muchas dudas metodológicas si por los problemas de la muestra y estos problemas de la trillón y todo esto estos resultados eran varios igual está ahora con la confirmación que nos hizo ANEP nos quedamos más tranquilos pero a ellos les da un un porcentaje muy similar que también hay en el entorno del 1% a ellos les da para el otro lado pero ya encontramos porque era la diferencia y lo de ellos es con registros administrativos no con pero bueno yo quería hacer las salvedades del caso y recomendaciones no, a mí me parece bien esta diferencia entre estadísticamente significativo y sustancialmente clínicamente relevante bueno o clínicamente relevante me vas a bajar un punto o me lo vas a subir tanto que da porque estaba haciendo la diferencia la diferencia de la otra la observaba de 12% y después tengo una pregunta ¿no te faltan noticias? sumaste los distintos fotos y te daba 29 29 sí no me acuerdo porque me faltan no me acuerdo porque me faltan sé que en el momento que hicimos la cuenta dijimos está bien pero ahora no me acuerdo por qué esto lo hicimos hace un año 3 bueno pero en el momento que hicimos esto tenían 3 9 9 8 años atrás ¿cuánto habría 40? no no acá estaban cuando yo te dije toda la listita de la Endis sumó todos los pedazos y los niños de esa ida dan 29 sí bueno 3 o de 6 no importa porque tiene que ser o de 7 porque definitiva si le repitió primero ya había 7 años nadie repite dos veces no puede ser puede ser no sé porque todos los niños repetidos repiten dos veces y que capaz que capaz que esto es después que es solo con los que íbamos a trabajar es después que depuramos es después que perdimos claro es solo los que tenemos en la ola 2 y la ola 3 puede ser que sea eso son solo con los que vamos a trabajar sí es toda es toda la muestra o sea es para todo el no sé si le va no me acuerdo si la primera la primera ola es el congelador de la SH la no 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 La muestra. La muestra. Pero igual que... O sea, una encuesta rural o a la historia de chica sería carísimo. O sea, que no sean todos los niños. Porque por más que sea el INE, mira, acá, o sea, a realizar el disparate con un INE. No, a mí lo que me suena es que nosotros lo que pusimos acá son con los niños con los que íbamos a trabajar. Entonces, puede ser lo que teníamos en las dos. Perdón. Perdón. charles Hola. Gracias.